¿Qué tal amigos en todo el país? Bienvenidos a Mesa de Análisis Política y Actualidad. Los saluda Alberto Franco. Hace pocos días se desarrolló en Guayaquil el Seminario Internacional de Regulación del Mercado de Telecomunicación en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, evento que impulsó la superintendencia de control del poder del mercado. ¿Cuáles fueron los objetivos y qué resultados se obtuvieron en este encuentro? Vamos a conversar para el efecto con el titular de esta entidad estatal, el economista Pedro Páez, a quien le doy la más cordial bienvenida, porque además de ser un amigo personal, también lo es amigo de esta casa. Muchísimas gracias por la invitación. Yo, como siempre, encantado de estar contigo y con esta audiencia tan distinguida. Pedro, antes que nada, veamos, antes de pasar a analizar una serie de cuestiones sobre la labor de la super, ¿cómo se estructuró el seminario y cuál fue el objetivo básico del seminario? Hemos hecho, por cierto, ya 76 seminarios internacionales y 13 congresos internacionales. O sea, son 89 eventos internacionales en tres años y toda esa información es una filmoteca riquísima con expertos de talla mundial. Son 333 expertos que han venido de otros países. Tenemos un experto español, autoridades de Chile, de Perú y otro experto mexicano que están discutiendo estos temas con expertos nacionales. Entre otras cosas, por ejemplo, vamos a ver si es que constituye una infracción al tema de publicidad engañosa. La campaña que hicieron algunos operadores en torno a tecnología 4G, cuando todavía esa tecnología no estaba disponible aquí en el país. Vamos a ver qué es lo que dicen los expertos internacionales, qué es lo que dice la Unión Internacional de Telecomunicaciones en ese sentido. Vamos a discutir el tema de la facilidad esencial. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, un canal como el de ustedes, no tiene acceso a determinadas plataformas, determinadas infraestructuras para poder transmitirse a algunos hogares ecuatorianos? Entonces, hay una cantidad de temas muy específicos que no tienen un interés exclusivo para la industria, digamos. O sea, que no solamente atañen a aquel profesional que está vinculado al sector o a aquel negocio que está vinculado al sector, sino que nos involucran a todos. No solamente en tanto consumidores, sino en términos de la productividad sistémica del país. ¿Cómo va funcionando dentro de ese control y regulación? ¿Cómo va funcionando CNT en la oferta de servicios? Bueno, esa es una excelente pregunta, porque aquí, mira, la superintendencia... Y yo pienso que además puede actuar de plan regulador. Formidable, claro, pero no lo ha hecho lastimosamente. Yo creo que ahí tenemos que trabajar mucho más, ¿no? Es decir, la superintendencia tiene que trabajar tanto con empresas públicas como con empresas privadas. Yo creo que tanto los operadores públicos como los operadores privados no han, digamos, aprovechado a cabalidad todas las nuevas potencialidades que se tienen ahora, una vez que se eliminaron esas barreras de entrada, que se eliminaron esas condiciones. Si ya no tienes... Si ya puedes... Mira, ahora puede... Cada uno de los operadores puede colocar sus antenas, no solamente en el mismo terreno, sino en la misma torre, cohabitación y coubicación. Entonces, los costos de producción se te bajan, pero de una manera dramática e inmediatamente. Es lo que hacemos en televisión. Pero, por supuesto, pero no se está aprovechando, hombre. Es más, la inversión que ya se realizó, como ya no necesitas tener seis o siete antenas, ya puedes poner una antena en el sitio preciso y transmitir como se debe. Entonces, reciclas las otras antenas, las radiobases, y las ubicas en aquellas partes del territorio nacional que están mal servidas. Entonces, a exigir un servicio más eficiente, más barato, no estamos quedando, pero de lejos, con respecto a los países vecinos. Guagua que no llora no mama. Necesitamos que la ciudadanía esté informada. ¿Se trató en el seminario, de casualidad, las escalas de tarifas o las escalas tarifarias de las operadoras y las motivaciones de no...? No tanto como hubiéramos querido. No tanto como hubiéramos querido, y aquí creo que nos hace falta el hecho de tener una interlocución con el público. Por más esfuerzos que estamos haciendo, yo creo que hace falta que haya una ciudadanía, sobre todo a nivel universitario, más empapada del tema, que pueda hacer esas preguntas. Nosotros, los compañeros de la superintendencia, en el momento que hicieron la exposición, mencionaron el tema. Pero no hubo el suficiente seguimiento de la ciudadanía. Y de lo que estamos hablando es de su bolsillo. Amiga, amigo, lo que estamos hablando es que usted está pagando más de lo que se paga en Colombia y en Perú. Más de lo que se paga en otros países. Con mejores servicios de internet, con mejores servicios de telefonía celular, con mejores y con costos mucho menores, tanto en el servicio de datos como en el servicio de voz. Entonces, tenemos que buscar la forma, que no solamente, insisto, desde el punto de vista del consumidor final, sino que cómo transformamos la forma de hacer negocios.